¿Quieres que le cuente lo que tiene la grabación? Sí, a ver si me acuerdo, si no me lo apagas tú. A ver, un año nuevo que está aquí. Y digo nuevo, sí, chicos, de segundo de machinerato. El departamento, desde el departamento de inglés, en colaboración con Tomás Costal, que es este señor que tenéis aquí en la izquierda, os vamos a proponer, os invitamos a que forméis parte de un nuevo producto que tenemos en mente. Y ahora, cerrar los ojos. Ya hemos cerrado los ojos, ¿no? Venga, cerrar los ojos. Avanzamos por un sendero juntos, por un sendero... ¡Ay, tengo que cerrar los ojos! Por un sendero estrecho, que se va... ¡Ay, que tropezamos! Venga, levantaos. Se va ensanchando, ensanchando, ramificando... Y vamos absorbiendo todo lo que nos van ofreciendo... Lo que descubrimos... Exploramos... Presentamos... Reflexionamos... En fin... Llegamos... Por fin... Al final, ¿sí? Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido entre todos. Y ahora, aquí lo es el foco. Y aquí estamos. No era un sueño. ¿Eh? Esto es lo que os proponemos. Convertir en realidad lo que parece un sueño. Os esperamos. Lo voy a jugar. Y aquí es el sueño. En el suelo. Y aquí está el sueño.